La diputada del Consejo Legislativo del Estado Miranda, Milagros Valera, se pronunció este viernes amarillo sobre el aumento del salario mínimo de apenas el 10%, que se traduce en solo 9 bolívares diarios, que no alcanzan ni para comprar un café negro o una empanada en la calle. El 10% es solamente 9 bolívares, 9 bolívares diarios. Y queremos preguntarle, ¿qué hace un ciudadano, qué hace un venezolano con 9 bolívares, cuando ni siquiera un café pequeño cuesta eso? ¿Qué hace Nicolás Maduro con 9 bolívares, cuando ni siquiera una triste empanada cuesta? Cuesta 9 bolívares. Eso es puro engaño, señores. Lamentablemente hemos estado engaño tras engaño con el tema del aumento de sueldo. Valera aseguró que desde Primera Justicia exigimos un aumento salarial del 40%, digno para todos los venezolanos y los estatiques para nuestros pensionados. La propuesta de Primera Justicia es, como lo hemos dicho, en reiteradas oportunidades. Un aumento salarial del 40% y que los estatiques, los tiques alimentarios, también le lleguen a los pensionados y los jubilados. Por eso invitó a todos los venezolanos a salir a votar este 8 de diciembre, para enviarle un mensaje muy claro a Maduro y sus enchufados, que son unos incapaces para salir de esta grave crisis económica en las que nos metieron y ahora no saben cómo salir.